Luna, el Jägger Martínez, otro centro, la bajan bien en el área, pero no llegó nadie Rafa Figueroa, saca las papas del juego y atención con Cuauhtémoc, viene el contragolpe, aquí viene Cuauhtémoc, Cuauhtémoc quiera, toca perfecto, avanza en tres, defiende uno, Luzo ya en el área, tiene el segundo, tira gol, un gol de Santos Laguna, golazo tremendo con toda la inspiración de Cuauhtémoc, que aguanta, gira y toca, el talento de Luzueña, dos a cero el juego, hasta aplaudió Jorge Campos cuando le dio la repetición. La verdad es estupenda, la ejecución de Cuauhtémoc, como con ese recorte deja fuera de la jugada al defensor, y luego el trazo para Luzueña que culmina la acción con otro excelente recorte para quitarse la marca, y ante la salida de Adrián Martínez toca por abajo para el dos a cero. Se quitó a dos, porque quería ir de la cobertura, pero bueno, está Cuauhtémoc, voy a hacer la cobertura, pero se quitó a dos, y la manera de definir de Luzueña es porque le sale el arquero, y le toca al primer poste, al poste del arquero, no la cruza. Así es, Luzueña. El puente de México, cerca de la frontera con los Estados Unidos, aquí está Cuauhtémoc Blanco, cómo aguanta el movimiento de Nacho Torres y logra tocar para el otro lado a la llegada de Luzueña, que se quita la marca de Luzueña, y vean esta manera de definir, es espectacular Emilio Fernando Alonso. Jugó muy fácil Daniel Luzueña, tiene calidad para hacer eso, en ese recorte que se quitó el defensor, venía saliendo ya Adrián, y lo vence con un tiro suave para abajo, dos a cero, y pueden ser más.